el formato de radio. Ya estamos en vivo, ¿eh? Ok, entonces, este... Ah, bueno, pues tú lo sigues. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos en vivo. ¿Por qué? Porque así es, así pasan estas cosas. Así son las cosas de los en vivos. Bienvenidos a nuestro programa Consciente e Inconsciente en la nueva temporada, temporada temporalísima. Para hacer un cambio total y absolutamente un cambio, hoy empezamos absolutamente en vivo. No nos está viendo absolutamente nadie en vivo. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero hoy empezamos en vivo. Ajá. Pero hoy estamos absolutamente en vivo. Ándale. Entonces dice que yo invité a alguien. Ah, pero no voy a invitar a Gabriela Guerrero, que nos tienes. Hola, Gabriela. Así. Entonces, por ser nueva temporada, vamos a invitar a la gente en vivo. Necesito que te metas a la transmisión, Micharo, misma, en Instagram. ¿Ya empezaste, Micharo? A la transmisión en vivo. No te veo, Benítez. Ya empezó la transmisión. La transmisión en vivo. Ya hay tres personas. Los voy a saludar. Permítame un tanto. Ya les saludé. Ok, ya. Ya tenemos seis personas viéndonos aquí. Un like. Ya tenemos a Guillermo molestándonos. Directamente. Ah, mira. Ya te saludé. ¡Caro! Bienvenida, Charo. Hola, me gusta este horario. Dice mi D. Saludos desde la weboteca, we. Desde Huehuetoca, Estado de México. Gracias, hola. Bienvenidos. Dice que les gusta mucho este horario. Guillermo, ya nos está molestando que empezamos un minuto tarde. No es cierto. Hoy empezamos puntualísimo. Si sabes por qué, Memo, porque es la nueva temporada y hemos cambiado. Somos los nuevos. Tú y yo. Oigan, pues, antes de iniciar formalmente, les avisamos que hoy regresamos virtualmente a nuestra casa, Ibero Radio. Entonces, vamos a ir llevando un formatillo. Entonces, vamos a empezar el programa para darle la señal a Vicky, que nos sigue desde el control de Ibero Radio. Entonces, empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos al programa Consciente e Inconsciente en una nueva temporada. Ya la tercera temporada, ya llevamos tres temporadas, que equivalen a los tres semestres. Y muy contentos de regresar, pues, con los temas que hemos venido trabajando. Obviamente con propuestas, pues, que nos surgen a Ángel y a mí como psicólogos, como psicoterapeutas y como simples humanos que estamos puestos en la vida. Y que vamos viendo, vamos viviendo, vamos experimentando esto de estar en el mundo. Y, pues, de ahí retomar. Entonces, saludos, por supuesto, a todas las personas que nos siguen en Ibero Radio Puebla. Y también un saludo muy afectuoso y muy contentos a Ibero Radio León, donde también estará siendo reproducida esta transmisión. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, estamos hoy transmitiendo en vivo en Facebook y en Instagram desde Terapeuta Inconsciente. En Facebook desde nuestra página Consciente e Inconsciente, que los invitamos a darle like y seguir. Queremos hacer más publicación, lo intentaremos. Y recordar que para quienes no nos puedan seguir entonces en este en vivo, quedamos en Mixcloud, en la página de Ibero Radio. Y también una buena noticia que a mí me hace muy feliz, porque era una fantasía mía que tener, canal de Spotify. Entonces, también, ya tenemos, ya estamos en Spotify, donde podrán escuchar si a alguien le interesa. Yo creo que en la página de Consciente e Inconsciente pondremos las ligas respectivas para que todos nos puedan ir siguiendo. Entonces, bienvenidos de nuevo a este programa. Ángel, te saludo, muy contenta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charo? Otra vez, saludo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escuchar todas estas indicaciones y, pues sí, todo lo que está pasando ya con el programa. Y sí es cierto, hoy volvemos al en vivo, a través de Ibero Radio, ¿no? Estuvimos como de vacaciones. Pues bueno, sí, porque ya empezaron las clases también. Volvemos a la nueva normalidad, que eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Cierto. Me tiemble el ojo, Charo. Porque además... ¿Te tiemble el ojo? Porque además, Charo, tengo que decirle al público que esa fue una frase tuya que me encantó. Por eso me da risa. Porque ya te subiste a mi tren y agradezco mucho la empatía y la espejeada. Pero traigo el temblor de ojo a todo lo que da. Para los amigos de Instagram, hoy vamos a hablar del regreso a esta nueva normalidad y cómo la estamos viviendo. Cómo entrarle a las expectativas que se están generando, a las realidades que estamos viviendo. Y de alguna manera a salir de esta rutina de encierro en la que estábamos, ¿no? Porque nos está generando nuevos desafíos, ¿no? O sea, de alguna manera hay una nueva aventura que se está presentando para todos los que estamos regresando a la normalidad. O sea, yo no sé tú y te voy a contar, Charo. Creo que no te había contado, pero le cuento también a la gente. Mañana voy a abrir el consultorio de nuevo. Voy a un solo día. ¿Cómo me costó trabajo? Qué bárbaro. O sea, para los que no lo saben, yo estaba dando terapia en línea. Voy a seguir dando terapia en línea. Pero había una o dos personas que no había podido ver, pues, porque por sus condiciones, por la situación, por la circunstancia, no pueden conectarse en línea. Y entonces estoy, este... Bueno, abrí como solo el miércoles para ellos. Pero qué difícil. Qué difícil es ahora volver a estas rutinas de, o sea, directamente agarrar el coche, ir al consultorio, abrirlo, hacer todos estos actos. Ahora que en la nueva normalidad nos está pidiendo, que no son nada normales, de desinfectar el lugar, mascarillas, geles antibacteriales, recibir a las personas con estas condiciones, cubrebocas, ¿no? Y hacer todos estos actos que sí están generando nuevos desafíos. Bueno, mañana es mi primer día así. El día de ayer fue el primer día de clases para millones de personas en el país, en México, para los que nos están escuchando aquí en México, saben de lo que estoy hablando. Y entonces también, híjole, qué movimientos se vieron ayer. Ayer lo sentí fuertísimo. ¿Tú cómo lo vives y qué es lo que nos quieres platicar, mi querida Chara? Sí, justo también, ahorita que decías lo de iniciaron clases, para mí como docente universitaria, y tengo entendido que fue para casi todas las universidades, tanto públicas como privadas. Mi hijo también entró a la universidad y él está en la universidad pública. En la universidad pública empezamos desde la semana pasada, ¿no? O sea, no crean que el temblor del ojo me surgió esta semana. Esta semana mi ojo ya tiembla menos, porque el temblor fuerte y gacho fue la semana pasada. Que como dices, para mí ha sido bien interesante observar qué me sucede desde lo mental, ¿no? Desde, ahorita dijiste una palabra que me hizo mucho sentido, las expectativas. Las expectativas, sí. Porque creo que hemos, no ha sido un confinamiento muy lineal, al menos en México. O sea, sí, como una paciente en Barcelona me platicó su proceso y era un confinamiento mucho más lineal en el sentido en que de repente todos para su casa, nadie sale y fue muy estructurado, ¿no? Otro maestro que él está en Madrid nos compartía que iban a regresar a un confinamiento, o sea, que ya estaban saliendo, hay un rebrote y iban a volver a entrar en confinamiento. Entonces, no, no, la mente le gusta un poquito el control. Y el un poquito lo quiero subrayar, como un poco irónico. Nos gusta saber de qué va y sentir que estamos en control y poder planear, bla, bla, bla. Y estas nuevas normalidades o estos movimientos, lo que más nos pueden generar algunos es el descontrol. ¿Cómo lo he vivido caóticamente? Porque creo que además algo que se ha perdido, al menos vuelvo a lo mismo en mi experiencia, me gustaría que los que nos están viendo ahorita en vivo en la transmisión por Instagram y por Facebook, nos pudieran compartir porque puede ser experiencia diferente. Pero en mi experiencia y escuchando a algunos pacientes, escuchando a unas mamás, hay una pérdida absoluta del espacio individual. Entonces, ¿por qué me tiembla el ojo? Porque yo al tiempo que tengo que conectarme y entrar a dar clases con mis alumnos, que era un espacio este que tenía yo en el aula con ellos, muy conectado, muy presente. Muy solo para ustedes, además. ¡Exacto! Yo estoy aquí para ustedes y en un ping-pong muy sabrosito. Y ahora me tengo que conectar así al tiempo que tengo que conectar a mi hija, que además es de preescolar, no sé cómo lo viven también las mamás con hijos que ya tienen una autonomía mucho más desarrollada. Pero bueno, en mi caso Romina requiere que yo esté dándole el soporte técnico, ¿no? Entonces, estoy al tiempo ahí y al tiempo que la vida no para, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir o quiero compartir en este programa. Que yo estoy experimentando mucha rapidez en todo. Entonces, de repente me llegan juntas, citas, por supuesto, la agenda de pacientes, de los cursos, talleres que doy. Y entonces, a este tiempo estoy atendiéndolo y además pues tengo una vida personal donde por lo menos así en lo más básico tengo que comer. Entonces, tengo que atender que haya este sustento. Ya hoy, bueno, esta semana he perdido la expectativa de tener mi casa en orden, ¿no? De verdad, ya de comer a mis hijos pensé que ibas a decir. Ya, ya, ya. Un poco sí, un poco sí. Ayer es lo que le contestaba a una amiga que me escribió y le decía yo, es la primera vez en mi vida de mamá que he deseado abandonarlos. Así que tocar en un timbre y decía, acá se los dejo. El problema es que ya me encariñé con los chicos. O sea, el problema no es el abandono que se quiero dar. Sino que ya me encariñé con ellos. Exactamente. Y como que ya los quiero mucho y entonces no me animo a hacerlo. Y pues entonces regreso y sostengo lo que hay, ¿no? Que es vivir esto, vivir esta experiencia con mi tribu, ¿no? Mi hijo que ya es universitario ahora, pues bien, mucho más autónomo. De hecho, a mí es un buen, como se me fue la palabra, un buen bastón. Pues me apoyo bastante en él. Pero también tiene sus temas, ¿no? Y entonces él también estaba entrando a conocer su plataforma, que no es la misma que tenía en la preparatoria. Y entonces de repente, pues ya saben, mamá, docente universitaria, pues córrele y pregúntale. Mamá, no encuentro esto. Dicen que me tengo que conectar acá. Y entonces así de, a ver, Romina, acá. A ver, Emilio, acá. A ver, yo acá. Ay, mis pacientes. Sí, 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 te voy a ver en la tarde. Y tal, 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 tal. Y mal, porque se te caen así con las pelotas, tal, 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 tal. Imagínense este equilibrio que estoy dando, ¿no? Como malabarista, ¿no? Trato de malabarear y vuelvo a la palabra que me acabas de regalar, Ángel. La expectativa de lo vamos a poder hacer. Vamos, chicos, sin problema, todos juntos. Y, ah, ¿no? Sí escucho mi neurosis interna diciendo, este, cierra la computadora, cierra la computadora y acuéstate. Ya, ya, directamente, ya. Ya, ya, ya. Sí, caray, una película que me agrada mucho es la de Capitán Fantástico, si no la han visto, véanla, es una delicia. Un padre que decide educar a sus hijos, aislado de la sociedad, ¿no? En el campo, y siempre me ha gustado, me encanta la reflexión que hace sobre la educación. He tenido yo mis dudas con respecto a la parte de la integración social, etcétera. Bueno, esta semana lo vi como una enorme posibilidad. Sí, de irme al campo a vivir y soltarlo todo. Exacto, así es como yo lo he vivido, Ángel. Hay una cosa que pareciera que nos están pidiendo, tú corrígeme, tenemos que hacer el doble o el triple. Hay dos lugares en donde lo alcanzo a ver. Primero, las personas que trabajamos en empresas, ahora hay, es lo que me han platicado mucho, ahora está la amenaza, directa o indirecta, abierta o soslayada por ahí por debajo, de que si no te pones las pilas, te vas para afuera porque las cosas no están nada bien, ¿no? O sea, hay como una crisis mundial y entonces, hay una tensión y una estresa en el trabajo que ahora tengo que cumplir, y tengo que cumplir muy bien, y tengo que hacerlo muy bien porque si no las cosas se nos van a poner muy mal. Entonces, hay como esta expectativa de hacerlo y hacerlo muy bien, no vayas a fallar. Pero además, se nos está pidiendo que ocupemos herramientas que no habíamos ocupado nunca, ¿no? Algunos de nosotros que habíamos ocupado, pues, el internet para las terapias, para las sesiones, algunas clases, algunas herramientas ahí digitales, pero ahora es completamente por aquí. Entonces, tú y yo platicábamos hace como un mes cuando empezamos a recibir estos cursos de las universidades, ¿no? Que tú me platicabas de, tenías que tomar tres o cuatro cursos de actualizaciones sobre cómo usar la plataforma, herramientas que estaban ahí, que sí, sabíamos que estaban, pero no sabíamos cómo usarlas, no las habíamos usado en profundidad, ¿no? Y ahora resulta que hay que usarlas perfectamente y maravillosamente bien. Este, y que la verdad es que no estamos sabiendo. Entonces, pareciera que en esta nueva normalidad se nos está pidiendo hacer más, ¿no? Al doble. Como bien dices, de pronto sí estoy en mi casa, pero al mismo tiempo entonces llega el del gas y llega el tatararatatatarata y el pan, nadero con el pan, ¿no? Y se compran colchones. Más mi hija que también está conectada, más yo las conexiones que tengo que hacer, más sencillo. O sea, como en esta nueva normalidad nada es normal. Exacto, nada es normal. Y esto que dices, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, Ángel, para mí, por ejemplo, el preparar mi clase, digo, ya afortunadamente tengo tiempo dando las materias, las conozco, las domino, pero siempre hay algo nuevo que encuentro, ¿no? Entonces, leo algo, encuentro un material en internet y entonces mi tiempo que dedicaba, y lo tengo que poner hoy en pasado, al menos el día de hoy espero que eso cambie, es una expectativa, es que ahora el tiempo que dedico para la clase es justo esto, ¿no? Mi capacitación del dominio tecnológico, lo cual me hace rezarle tiempo, y no solo tiempo, la energía, la pasión para mí como docente, de lo que sería una lectura, un video, una película, qué sé yo, porque ahora el tiempo va a que pueda yo poder subirles un video con ciertas características o una presentación que ya, por ejemplo, se nos pide no tanto el PowerPoint, sino un medio más dinámico, bla, bla, bla. Igual, ¿no? La tarea, por ejemplo, con mi hija es hazla y ahora súbela a la plataforma, no es échala a la mochila, a ver, Romina, echa tu tarea a la mochila, sino entra de nuevo a la plataforma y súbela. Y, bueno, a lo mejor un poco redundante, pero siento esa pérdida de espacios, ¿no? Donde el niño está en la escuela, en su espacio, en su ambiente, con sus amigos, sus vínculos, sus interacciones, libres de mamá, que eso me parece también importante, también quisiera comentar un poco eso, ¿no? La interacción del niño libre de la madre, que ahora, al menos, yo lo estoy viviendo, no, pues ahí estamos los papás de fantasma. Y el niño, por supuesto, se comparte diferente. Y las maestras, por ejemplo, en el caso de preescolar, no inventes mis respetos, porque intentan pararse, o sea, ¿saben el desafío que es tener la atención de un niño de tres años en la pantalla? A través de una pantalla. A través de la pantalla. Y entonces, bueno, o sea, se cuelgan, se hacen, cantan, este, ya que están cantando, ¿saben qué me pasó en la transmisión? Está Romina, ya súper metida en la clase, la maestra, haciendo un despliegue de sus encantos artísticos, canta y se frisea la pantalla. Entonces, Romina se voltea y me dice, ¿y la canción? Pues la tenemos que terminar tú y yo. Ajá. Sí, sí, sí. Cambia, cambia esto. Oiga, haremos una pausa para darle espacio a que desde Ibero Radio se pueda realizar un corte. Y mientras aprovechamos, dos minutitos, tres, para a ver si alguien nos ha escrito algo. ¿Tienes algo, Ángel? Yo tengo algo. Sí, te voy a proponer que yo leo los de Facebook y tú lees lo de Instagram. Ok, propuesta recibida. Puedo decirlo. Dice, bueno, voy a saludar a todos los que ya tenía, ¿no? Aide, hola, me gusta mucho este horario, muchas gracias Aide, el verdugo. Saludos desde, ah, el que ya había leído, saludos desde Huehuetoca, Estado de México, ¿no? Guillermo dice que empezó congelada la imagen, dice que hoy tenía día de descanso, estaba viendo los Avengers, y entonces, bueno, ya está aquí, ya se ve, dice. O sea, pasó de unos héroes a otros. A otros, a sus grandes héroes, ¿no? Saludos desde Culiacán, dice, muchas gracias, Vanessa Larcón, nunca los había podido ver en vivo y estoy muy emocionada, muchas gracias, estamos muy emocionados de que nos puedas ver. Vanessa, ¡qué gusto! Pues escríbenos cómo te va con la nueva normalidad. Sí, acá estamos, se ven geniales, Jordan, también Jordan, gracias por seguirnos ahora también en este horario, ¿no? En el nuevo horario, teníamos que perderte. Sí, dice Guillermo, ¿el temblor del ojo es síntoma de mimiquis? El mimiquis es un efecto secundario de la nueva normalidad. No sé qué es mimiquis, tú le ubicas al mimiquis. Mimiquis. No, no lo puedo definir, este, conforme a tu APA, pero sí entiendo que el mimiquis es como un berrinche nerviosito que da, ¿no? Como un berrinchito. Y sí, justo ahorita platicaré un poco de eso, quiero compartir un poco de eso. Dice, o sea, Charo, ¿tu hijo tiene problemas técnicos y te pregunta a ti? No, bueno, a buen árbol se arrima, o la respuesta lógica sería, pues es lo que hay, dice, pues sí, pues sí, ¿a quién te arrimas? Pues a los que tienes ahí al ladito, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué hacemos? ¿no? Saludos, Charo y Ángel, qué padre escucharlos. Pales, Palestina. ¡Pales! Abrazo y beso. Sí, mucho gusto saber. La nueva normalidad que no es normal, no me gusta esta frase porque siento que es aferrarse al pasado, la nueva normalidad es una nueva vida y hay que aprender a vivirla, el pasado ya se fue. ¿Qué tal? Qué fuerte está. Justo. Oye, ahorita también, ahorita también te quiero leer el texto, no, te quiero leer el texto que envié para la cápsula de radio ayer, que habla sobre el primer día de clases también, ¿no? Creo que tiene mucho, mucho que ver, pero léemelos que tienes. Ok, pues como siempre aquí mis amigos de Insta, nomás entran de bolleristas, escriban algo. Sadi, mucho gusto, dice que le llegó la notificación y dejó la tarea para el rato, esa es una sabia decisión, Sadi. Saludos desde Cusco, Perú. Ay, mira. Invítenos a Perú, por favor. Al Cusco, además. Hola, Patricia, un saludo, Buzi también nos saluda, y hay muchas personas que se están conectando. Eli, Eli, saludos. Eli es alguien que ayuda a que mi ojo brinque menos. Ay, qué lindo. Lo detiene. Compañera de trabajo, lo detiene y lo contiene. Te agarra, ok. Oiga, pues vamos de regreso, regresamos después de este corte, y, este, pues quieres leernos lo que has dicho. ¿Quieres, quieres leernos? Porque también me da la impresión de que, este, querías también decirnos algo. Bueno, retomando esto que nos compartían de los mensajes de, eh, la nueva normalidad, las expectativas y lo pasado, sí, creo que, digo, empezamos con, con esta reflexión, pero creo que algo que me ha llevado a practicar, no, que no les estoy diciendo, uy, ya me sale súper bien, porque soy súper sabia. Pero sí empiezo a notar como lo que sucede es esta expectativa de retomar las cosas como estaban, o al menos como, no puedo decir que la misma organización, pero, y no hablo de la pre-pandemia, sino de, en algún programa yo lo compartí, ¿no? Para mí, el confinamiento fue ligero, afortunadamente, por múltiples condiciones, no lo sufrí, creo, creo que no, en lo que sí creo, porque el loco luego no sabe que está loco, pero creo que me fue bien, ¿no? Lo viví con mucho descanso, ¿no? Era algo como que necesitaba, y le tenía miedo a la nueva normalidad. ¿Qué me está costando soltar mi vida pandémica, mi vida de confinamiento? Desde el horario de levantarme, porque de repente dije, bueno, ya, o sea, aunque regresamos a clases, pues va a ser en línea, no tengo que levantarme temprano, y bañarme, y salir corriendo a las siete y media de la mañana, y entonces, ¿saben qué me pasó? Que empecé a levantarme tarde, y yo juraba que como iba a perder trayectos en auto, lo iba a lograr. Y no. Y no. Entonces, de repente, sí caché al final de la semana pasada, y ahora lo tengo, ya mucho más claro, mi resistencia a cambiar la rutina de confinamiento ante este, a esta nueva rutina, más allá de la nueva normalidad, que como bien dicen, pues de normalidad no tiene mucho, ¿cómo a veces no soltamos lo que queremos, o lo que nos ha gustado, o nuestra comunidad, lo que nos hace sentir cómodos, y vivimos los cambios desde esta resistencia que nos llevan a sufrirla, ¿no? Ajá. Creo que para mí, el comentarles o poner esto en el programa de hoy, no porque sea mi experiencia, sino ya estoy usando a los maestros, tratando de aportar algo salubre a este programa, porque le decía yo a Ángel, vamos a hablar de nuestras neurosis y ya, y luego, pues a ver, sí, hablar de nuestra neurosis ayuda a la neurosis, vamos a hablar de ellas. Compartirlo, pero sí, sí, nuestra capacidad adaptativa, y de soltar en donde ya nos habíamos acomodado, y que esto también va a tener, como su propio acomodo. Sí. Creo yo. Aunque nos cueste trabajo, aunque nos, sí, el problema es modificarnos a una nueva rutina otra vez, ¿no? Exacto. Sé que acabo de repetir un montón de cosas, y que es excesivo, pero es, tuvimos que adaptarnos rápidamente al confinamiento, y a toda esta cuestión ahí medio pandémica, digo medio, pues no es que la pandemia estuviera en medio, sino porque cada quien la vivimos muy diferente, y ahora se nos está pidiendo que nos volvamos a adaptar, ¿no? Y eso, y eso, cómo nos ha movido, ¿no? Mira, quiero volver a seguir leyendo mensajes que nos están llegando. Dice Pales, a mí me vino muy bien el encierro, alentarse, ir a lo básico, bajar el acelere, sí. Ciertamente. Es un poco, pareciera ser que nos están pidiendo que regresemos. Dice Jordan, hoy Charo la veo como Matilda, por la ropa, dice, una buena estudiante. Es que ya me vuelvo a disfrazar de maestra, ya no traigo el pijama, la pijama pandémica. Sí, es cierto, muy bien, me gusta. Dice Vanessa Larcón, mi padre es el típico señor traumado, que si por él fuera, usara un traje antibombas, o el traje amarillo de los médicos, eso implica que yo no haya tocado ni siquiera el garage de mi casa en seis meses. La nueva normalidad llegará para mi familia como en un año, dice. Y se ríe, por eso también me permito reírme. Pone un ja, 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 ja. Sí, eso también, hemos vivido diferentes experiencias todos, ¿no? Como que no es la misma para todos. Exacto, claro. Dice Astrid, ¿cómo soltamos? En lo personal me cuesta muchísimo. Hola Astrid, ¿cómo estás? Qué bueno que nos escuchas. En lo personal me cuesta muchísimo. Creo que en algunos casos puede doler, que ya nada volverá a ser igual. ¿Cómo soltar? Dice Astrid. ¿Cómo soltar? No hay, y entonces, como que no hay una respuesta, ¿no? O sea, como hay muchas, hay posibilidades, hay opciones. Pero sí es cierto. Y sabes que me da una sensación en esto, al escuchar el comentario de Astrid, que lo comparto, pues, ¿no? De cierta tristeza, ¿no? O de mucha tristeza, al pensar que nada volverá a ser igual. Pero es lo que les decía. Y de repente, ¿por qué eso es malo? O sea, bueno, no malo, ¿por qué nos duele que nada va a ser igual? Digo, me estoy poniendo muy positiva, pero a lo mejor, o sea, lo que viene también va a ser genial, puede ser genial, pero el asunto es que si la mente ya, algo toca de, como decimos, ay, este, los tiempos pasados, nada como el ayer, o sea, sí tenemos ahí una, no sé si decir una cultura, o sea, no sé si es propio de la cultura mexicana o latinoamericana, o simplemente un rasgo de lo humano, de la añoranza a que los tiempos pasados pudieron ser mejores. Pero ya lo dijo Yuri, siempre vendrán tiempos mejores. La filósofa Yuri. La filósofa Yuri. Y el filósofo Juan Gabriel apostilló, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Sí, claramente. Gracias, Charo. Es una vida popular, y yo buscando libros. Pero además, sí tiene que ver, pero bueno, un poco regresando, sí tiene que ver con un estado melancólico, o sea, la melancolía que, cuya definición sí es, voltear al pasado como algo mejor, que ya no va a volver y que está ahí además, en ese lugar perdido del pasado, porque el presente, pues no lo estoy viendo sabroso, no está siendo bonito, y entonces imagino que el futuro tampoco lo va a ser. Por lo tanto, pareciera ser que el pasado se ilumina muchísimo. Y entonces eso nos da la impresión de que soltar también es soltar la felicidad, también es soltar lo único bonito que tengo en la vida. Esa es la melancolía. Probablemente algún especialista me dirá que no y me golpearía, pero esa es la definición de melancolía. Imaginar un pasado precioso, porque sí, fue lindo, hubo algo ahí, y sin embargo, nos quita también la impresión de que en el futuro siempre vendrán tiempos mejor. O sea, nos quita Yuri. Claro, y el asunto de la añoranza o la melancolía del pasado, lo que sí me parece importante de reflexionar o ponerlo en la mesa, es que nos quita la posibilidad de vivir las cosas como son en el presente. Porque es como hacer una resta donde, por supuesto, si yo añoro el pasado, a la hora que haga una operación, pues va a salir el presente con pérdida. No sé si me estoy explicando. Y tampoco se trata de sumarla, de ahora es mejor. ¿Qué es mejor? Ah, qué bonito. No, pues es que no es mejor. O sea, en el pasado, así estuvieron estas condiciones. En el presente están estas condiciones. Pero cuando hacemos esa resta, estas condiciones eran diferentes al pasado, y entonces eran mejor en el pasado, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Pues a la mejor, o sea, esta frase que se ha hecho muy famosa en Rebe, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Me parece un continuo, porque entonces en este presente, el día de hoy, que yo lo estoy sufriendo porque en el pasado éramos felices y no lo sabíamos. Voy a hacer una cosa que no sé si voy a lograr explicarme. Ajá. En un futuro, o sea, en un año donde a lo mejor ya estemos todos transitando más los espacios públicos, vamos a decir que este momento. Éramos felices. Éramos felices y no lo sabíamos. Porque de nuevo, no lo sabemos. Sí, claro. Porque estamos todavía anclados a un pasado que ya no se vive y entonces tampoco estamos viviendo el presente. A eso te refieres, ¿no? Exactamente. Y así nos damos en cadenita y siempre el pasado se vuelve lo mejor. Cuando el pasado, les voy a decir algo, el pasado, el pasado en algún momento fue el presente. Qué fuerte. Dice, déjenme ver quién es la Yeye. Está riéndose de nosotros que andamos muy filosóficos con Yuri y Juanga. Oye, hay que acceder a ese tipo de información, sí. Oye, también dice, dice aquí, tengo mucha energía y gasto mucha energía. He sentido un sueño impresionante, pero también me he parado muy temprano para hacer ejercicio. Ha sido un escenario donde me entrego a la experiencia. Vicky, Vicks, Rocksport. Ah, sí. Andale. Es que yo estoy leyendo también acá, que se nos quedó. Es Vicky, es Vicky. Sí, la Yeye estamos súper, de verdad, estamos súper, súper filósofos hoy, ¿no? Es que en este momento, ¿a quién más recurrimos? Lo que haya la mano y nos sostenga, eso será bueno. Lo que te sostenga. Dice aquí, soltar, decidirse a soltar, creo que es lo más importante, es difícil, pero la cuestión sería proponérselo y verle lo útil a no aferrarse. También dice Jordana. Muchas gracias, Jordana. Saludos, Ángel, y súper buena reflexión, ese pensamiento de todo tiempo pasado. Saludos, éramos felices y no lo sabíamos, ojalá seamos felices y lo sepamos. Exacto, eso está muy bonito, luego lo voy a poner ahí en la página. Seamos felices. Y ojalá lo sepamos. Ojalá lo sepamos. Sí, con las condiciones que hay, porque ahorita que decía Vicky esto, también fue algo que me di cuenta. Es cierto, ahora me toca levantarme más temprano, para organizar o reorganizar o hacer una nueva rutina. Era algo muy similar que nos sucedía en el regreso a clases. Yo me acuerdo que lo platicaba con alumnos y compañeros docentes, de estas dos primeras semanas que regresábamos a clases, después de las vacaciones, y todos andábamos un poco zombies. Sí, los primeros días con la euforia del regreso, y dónde está mi salón, y el cambio, y andábamos todos con el horario aquí en la cara, para ver en dónde me tocaba después, bla, bla, bla. Pero la segunda semana todos andábamos con las ojeras de una nueva desmañanada, porque traíamos la rutina de vacaciones. Sí, sí, sí. O sea, teníamos, habíamos pedido rutina vacacional, y de repente, pues, regreso a clases, y las dos primeras semanas para los niños, para los grandes, para todos. Solo que ahora en esta nueva normalidad donde regresamos a clase, pero regresamos en casa, en una computadora, no pudimos hacer este registro de nuestro cambio en la rutina de sueño, del desayuno, qué sé yo, si me explico. Entonces también, digo, no es igual, por supuesto, pero hay cosas que a lo mejor las estamos registrando como, ay, que aleja nueva normalidad, y no es parte de la nueva normalidad. El cambio de ritmo, en el regreso a clase, siempre se ha dado. Están terminando las vacaciones. En un año normal estarían terminando las vacaciones, y estaríamos así también. Exacto, andaríamos como somnolientos, otra vez con la dificultad de levantarnos en lo que nos acostumbramos. Pero sí, sí, a mí, digo, es lo que yo he estado pensando o notando en mí, a mí no me dio tiempo de registrar el regreso a clases. No lo registré. La semana pasada, porque insisto, mis hijos y yo regresamos la semana pasada, no ayer. Muchos regresaron apenas ayer. Y me di cuenta que no lo había registrado como regreso a clase, sino como una actividad que íbamos a hacer en el día. Claro. Claro. Entonces nos verá muy bien si nos lees lo que escribiste para tu canela. te quiero nada más leer un pedazo de un regreso, ¿no? Son historias que me han ido contando, y entonces yo cada semana se las mando a radio, y entonces se leen en radio. Los lunes a las cinco de la tarde, por cierto. Y cada semana la subo a mi canal de YouTube, ¿no? Entonces esta va a estar la próxima semana, pero te la quería leer, solo un pedazo, no voy a leerlo todo, ¿no? Dice, Pilar es maestra de primaria en una escuela particular. Por motivos económicos, la escuela le solicitó dar más clases de lo normal, y es una de las afortunadas, entre comillas, que no tuvieron que despedir por los recortes. Así que estará conectada desde su computadora toda la mañana de lunes a viernes, y además entra a las siete de la mañana y sale hasta las dos de la tarde. Como ella misma me dijo, la escuela le va a pagar menos, pero además ella tendrá que trabajar más, y pagar mucho más, pues el servicio de internet, la computadora y el celular, los paga con su dinero. Además, Pilar tiene dos hijos, uno de ellos entra a tercero de prepa, y el menor empieza a la secundaria. Ambos también empezaron sus ciclos escolares en línea. Además, el esposo de Pilar lleva trabajando en casa desde febrero. Ni siquiera sabe, Pilar ni siquiera sabe, si el internet que tiene contratado va a servirle para las cuatro conexiones, pero es muy poco probable. Esa es una historia. Esa es una historia de regreso a la nueva normalidad. El lunes ayer, esto me lo contó la semana pasada, no he vuelto a hablar con él. El lunes, los cuatro habitantes de la casa se tienen que conectar a internet para trabajar, los cuatro necesitan muy buena conexión, porque ella tiene que dar clases toda la mañana, y sus dos hijos tienen que tomar clases toda la mañana, y su marido tiene que seguir trabajando toda la mañana, y los cuatro en la misma casa. Con el mismo internet, además, obviamente ya les dio un poquito más de tiempo para conseguir otros dispositivos, porque ella se está conectando a una computadora, tuvieron que comprar una segunda lab para el marido y ella, y los hijos se van a conectar a través de sus celulares, qué complicado es eso, y qué difícil, para que les alcance. ¿Te leo otra? Ajá, échatelo, sí, por favor, adelante. Mira, ahí te va. Alana es una niña de siete años cuyos padres trabajan. Todo el día, por cierto. Por supuesto, está además decir que desde la contingencia, ambos padres trabajan en casa en la modalidad que pomposamente se ha hecho llamar home office, es decir, desde su computadora y en línea. Pero el trabajo de ambos padres no hizo más que aumentar en intensidad y estrés. Como millones de personas en todo el mundo, los papás de Alana están tratando de mantener un barco a flote llamado empleo. Por eso mismo, Alana se ha pasado todo el verano frente a una pantalla, viendo YouTube, Netflix y de vez en cuando las caricaturas de televisión abierta. El día de hoy entró a segundo de primaria, lo que en la práctica para Alana solo significa, recuerda que tiene siete años, solo significa que durante la mañana estará como siempre frente a una pantalla, pero la diferencia es que en la mañana estará viendo programas mucho más aburridos que las caricaturas de la tarde. Alguien le dirá después, le explicará después que esos programas matutinos que está viendo en la mañana se llaman clases por Zoom, pero todavía no está en edad de comprenderlo. Pero en su rutina, lo único que va a cambiar es que va a seguir en la pantalla porque los papás siguen trabajando, pero ahora va a tener programas aburridos llamados clases en la mañana. Y digo aburridos porque no son las caricaturas de la tarde, no tienen héroes, ni hay gente sobreviviendo y salvándose de aventuras maravillosas. Esa es otra historia, fíjate. No sé si quieres, te sigo leyendo para que no se vaya temblando el ojo, ya, tengo una tercera. Esa me va a cerrar la garganta, me tiembla el ojo, se me cierra la garganta. Pero son historias que nos están... Esas son las historias de la nueva normalidad. Sí. Justo esas. Pero mira, ¿sabes qué también quería yo comentarles? Porque he leído, ahorita nos lees la tercera, por supuesto. No, sí. Solo quiero hacer como este paréntesis. Porque también me parece que hay como... Eso lo he visto en redes. No sé cómo es en... Bueno, ya no sé si se dialoga o no en vivo, pero he visto... ¿Cómo sale eso? No sé, lo acabo de descubrir y me encantó. Oigan, es que estamos viendo en la pantalla canciones que nos manda Guillermo Quevedo. De Juan Gabriel, por supuesto, para inspirarnos. No, esta... Es que no... Me parece muy fuerte llamarlo ataque. No quisiera llamarlo ataque. Pero de las personas solteras o al menos sin hijos con los papás. ¿No? Ah, pero querían hijos. Ah, pero... A ver, o sea, era bien fácil soltarlos, aventarlos en la escuela y ya deshacerse de su obligación y bla, bla, bla. Y creo yo, o sea, yo lo he pensado como... Tratando de hacer conciencia en si me estoy defendiendo o entendiendo el fenómeno que se está dando. Porque, insisto, el asunto no es... Yo la verdad es que disfruto mucho conectarme con Romina cuando no se empalma con mis actividades. sé que soy una madre muy... Soy muy competitiva, entonces, yo quiero contestarle a la maestra cuando dice la maestra, a ver, voy a sacar un animal que tiene dos orejas grandes y un bigote y salta, entonces yo quiero decir, maestra, es un conejo. Yo me supermeto y lo disfruto. El asunto no es que no disfrute a mi hija, el asunto es que la... Esta nueva normalidad me está exigiendo ahora sí multitasking, que desde las neurociencias, pues ya se demostró que nuestro cerebro no es multitasking, por más que se echaba el rollo de, ay, sí, soy muy multitasking, sí, pero muy estresada porque tu sistema nervioso no puede atender tantos estímulos a la vez, tu cerebro está haciendo un registro impresionante para cerrar la información, para mandarla a los lugares de tu cuerpo que tienen que responder, entonces imagínense el trabajo de nuestro cuerpo, eso es uno. Mamás que han dicho y que yo la verdad estuve en la duda o en la decisión de si dejaba a mí como homeschool, que me quedaba muy claro que no era homeschool, que era como dejarla en los inestres en la casa y que siguiera echando ahí lo que pudiera. Y que no se matara. Que sobreviviera, que no era tanto homeschool, o meterla a clases. Y algo que he visto con Romina, que insisto, tiene tres años y medio, es la interacción que tiene con otros niños. Sí, por medio de la pantalla, que lo hemos hablado en otros programas, respecto al contacto, la necesidad de contacto, pero ya habla con otros niños, ya no habla con su mamá, su papá, su hermano, sino ya interactúa y ve a otros niños y eso le emociona. O sea, como, sí entiendo, o sea, vuelvo a lo mismo, el tema no es ver qué es mejor, si seguir encerrados o salir, pues cada quien considerará sus condiciones y sus decisiones y estará muy bien. que llama la atención el debate que hay de pobres niños en la computadora. No sé si pobretearnos sea lo mejor, es un reto como lo es para todos, pero ven a sus amigos, ven otros espacios. Estaba yo oyendo a mi hijo que llegó afortunadamente su maestro tarde a clase y cuando hablo de la clase es en conexión y estaba oyendo cómo estaban platicando los universitarios sin el maestro. Porque normalmente yo tengo la experiencia como cuando entro a mi clase entro yo y soy la docente. Y como diría el meme, luego he hecho relajo y me acuerdo que soy la maestra. Entonces, bueno, todos ya se callan y dirigen su atención, pero estaba yo escuchando qué pasaba en el aula de clases de un grupo universitario cuando no estaba el maestro. Y estaban haciendo la plática que hacen los alumnos en la universidad cuando en el salón no ha llegado el maestro. La normal. Eso es un proceso delicioso. Sí. Sí, platicando gente normal, hablando de esas cosas normales, de lo que le pasa en la vida. Sí, sí, exactamente. Y de lo que les pasa en la universidad y estaban ahí con sus ironías, bla, bla, bla. Entonces, insisto, yo creo que no hay condiciones ideales, sino las condiciones que cada uno está necesitando y cómo estamos llevándolo cada quien. Sí, sí, sí. Sí, lo que sí es que están modificándose las cosas, ¿no? Exacto. Dice Aurora que se ven además también los mensajes. No sabemos qué sucedió, pero fue un milagro. Sí, está padrísimo, está padrísimo, porque... Están metiendo como en noticieros de tele abierta. Ahora vamos a hacerlo así, cada vez que nos llegue un... No sé si eso los va a inhibir, ya van a decir, no, ya no voy a participar. Pero sí, estaría padrísimo así, nos van escribiendo y entonces los ponemos. Y así participamos todos y hacemos un programa interactivísimo. Para los que nos están escuchando en radio es que en la pantalla de la transmisión logramos que se vean sus mensajes. Así, con su nombre y todo. Lindísimo. Lindísimo. Vamos a poner el mensaje de la canción de Memo, porque, por supuesto... Entonces, tú lo estás poniendo. Sí, yo le pongo click en algún lugar y entonces aparecen, pero ¿por qué le pongo click? Yo tengo que decir que lo acabo de descubrir y además lo descubrí porque le puse un click que no sabía qué pasaba. Y ya vi. Qué cosa más linda. Está padrísimo. Oye. A ver, te quiero... Ajá, Exacto. Te iba a decir porque nos quedan 12 minutos. Entonces, ¿leo la última historia que tengo? Sí, por favor. Dice, Julieta terminó el bachillerato hace unos meses. Una de estas miles de personas que terminó tercero de preparatoria. En el caso de Julieta, además, no se pudo despedir ni de sus maestros ni de sus compañeros. La escuela, en medio de la crisis, ni siquiera se organizó para hacerle una entrega del certificado. Incluso ella me cuenta que hay cosas que dejó en el colegio porque un miércoles ya no volvieron y cerraron la escuela. Entonces, hay útiles... Pues dice que todas las cosas no son tan importantes, pero hay útiles y cosas que se quedaron ahí que ya nunca volvieron porque además dice que sigue cerrada. Bueno, no hubo ceremonia de graduación ni fiesta, obviamente, pero además está muy enojada con su escuela, con su prepa porque ni siquiera organizaron algo. Ya sabes, estas cosas que... No sé si tuviste en Facebook así coches que pasaban. Coches, claro. Ah, o en la calle, todos de lejitos, cosas así. O la ceremonia por Zoom. O la ceremonia por Zoom. Aquí dice que no hicieron nada, ¿no? Sin embargo, el día de hoy empezaron sus clases en la universidad. O sea, lunes, ayer. Por supuesto, son en línea, ¿no? Eso ya hay que decirlo. Pero Julieta no tendrá la experiencia del primer día de clases en un ambiente nuevo. Eso es eso, ¿no? No tendrá que viajar a ningún lugar ni presentarse ni molestarse en vestirse bien, ¿no? Esto que tú y yo hacíamos el primer día de clases, así de estar y ir y no saber y tener cara de baboso y además ver a todo el mundo con cara de baboso igual a los de primer semestre y los de los últimos semestres viéndolos con cara de... Esos son cara de baboso. Pequeños, pequeños, inocentes. Esa experiencia no la está teniendo. Ahorita no la vaya a tener, ¿no? Julieta no saldrá de su cuarto probablemente toda la semana más que para comer e ir al baño y sin embargo hoy comenzó la que le dijeron era la mejor etapa de su vida. Esa es la historia que me contó y sin embargo esa mejor etapa va a seguir siendo en su cuarto. Estas son de las cosas que empiezan a pasar, que empezaron a pasar la semana pasada. Sí, es cierto, tú y varias personas entraron hace una semana a clases, ¿no? Pero en general muchísimas instituciones entraron ayer, ¿no? Hay otras muchas historias, pero bueno, o sea, como que son muy simples. Las que yo te estoy leyendo tienen que ver con clases porque la escribí precisamente por el primer día de clases, ¿no? Patricia decidió no inscribir a sus dos hijos a preescolar. Hubo gente que también lo decidió así. Sí, no puedo pagar la inscripción para que se queden en mi casa porque no le ofrecían nada que le sirviera. Roberto decidió no iniciar sus estudios de posgrado. Pensó, pues ya, habrá tiempo después, pero ahorita no voy a iniciarlos así. Joaquín comenzó a trabajar con sus papás porque ya no ve la necesidad de seguir disimulando que detesta la escuela. Para Joaquín fue muy buena idea porque de todas maneras le parece espantosa la escuela y entonces ahora tiene una muy buena excusa y entonces ahorita que te escuchaba Ángel, sabes que no lo había visto tan claramente, lo tenía en el aire, pero sí, algo que hemos perdido son los rituales. Ahorita que hablaste del tema de graduación, de iniciación, este primer día, de vivir esta experiencia, o sea, hay rituales que tenemos que no lo vemos como ritual por supuesto porque parecieran que son cosas, ¿cómo decirlo? Como de estructurales, como estructurales, ¿no? Administrativas, no sé, no sé qué palabras vinieran a ustedes, pero sí, estamos... La burocracia incluso. La burocracia incluso, el poder ir, inscribirte, ¿no? Y entonces vas pisando el campus, vas pisando la escuela, había pensado en esto de la lista de útiles, ¿no? Que lo viví muchos años con mi hijo mayor, como lo que significa ir y buscar, este cuaderno te gusta, los colores, ¿no? No sé, o sea, hay algo que nos va preparando en nuestra mente, en nuestra emoción y en nuestra acción, nos va preparando a la experiencia, ¿no? Que precisamente es la experiencia, ¿no? Pero nos va ayudando a esta adaptación, ajá, son procesos adaptativos, entonces vas caminándolo, ¿no? Y luego, por ejemplo, el forrar los útiles, días antes, además, bueno, tomen en cuenta que yo era una niña superiñona que ponía mi mochila tres días antes y me la cargaba y me la probaba, y, pero bueno, cada quien, ¿no? Como lo maneje, son rituales que nos van diciendo esto viene y ahorita todo es rápido, fum, 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 ¿no? Entonces, los útiles, ¿qué hay que comprar, ¿no? O qué va a ser necesario, no sé, sí, me cayó el 20 que estamos perdiendo muchos rituales de pasaje, llama un maestro, ¿no? Los rituales de pasaje que nos avisan, como sales de acá y entras acá, sales de acá y los hacemos todo el tiempo, ¿no? Creo que, al menos, por ejemplo, hasta como terapeuta, yo lo veo, cuando acaba mi jornada de terapia, hago cosas como un ritual de pasaje de salgo de ese espacio, a lo mejor este ritual es simplemente de cerrar el consultorio, ¿no? De a ver, no se queda nada, ver la sala vacía, echarle llave, subirme al coche, lo platicaba con mi mamá. Para mí, el trayecto del coche, del consultorio había ido a mi casa, era como ir acomodando ya mis emociones con lo que había vivido con los pacientes y ya llegaba a mi casa y ya era como, entraba a otro espacio mío, a mi espacio personal, lo lúdico, lo familiar. La otra cosa, cualquier otra cosa. La otra cosa, exacto, y estos rituales de pasaje, ya nos fuimos de Insta, una disculpa. Ah, ya nos fuimos de Insta, ah, ya nos fuimos. Sí, pero ve, aguantamos hasta una cincuenta y cinco, ya me regañó Ángel. Este, no lo comentaremos porque esto lo va a oír hasta Ibero León y va a estar en Spotify. Este, y ahora me estoy yendo de StreamYard. ¿Por qué te estás yendo a StreamYard? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué ocurre contigo, Charo? Ay, ¿qué pasó? No sé, Charo, tú sigues aquí, te seguimos viendo y sigues, pero ya no nos escuchas. Ah, no, no, de repente sí, se fue mi imagen, pero ya, ah, ok. Todo el tiempo seguiste acá, nomás te dejaste hablar. Ay, qué bueno que no dije improperios. Este, sí, creo que algo perdido son los rituales de pasaje, ¿no? Ok. Entonces, nos cuesta trabajo acomodarnos a esto que podría ser más disfrutable incluso, ¿no? Y, pues, damos espacio para cerrar el programa con el segmento o la ya muy bien conocida sección de recomendaciones o consejos o consejos de la tía Charo a cargo de Ángela. Oye, pero rápido también decirles porque ya nos desconectamos de Instagram, pero seguimos acá y hay gente que nos sigue escribiendo ahí, ¿no? Pau, muchas gracias por escribirnos. Sí, sí, Juan, ya no vemos, yo tampoco veo a Charo, ya nadie vemos a Charo porque se le acabó la pila a la señorita, muy bonito, ¿no? Pero, pues, bueno, son las cosas que pasan. De todas maneras, seguimos en Facebook si te quieres, pero ya vamos a acabar también, ¿no? Este, y los mensajes que nos están mandando aquí, ¿no? Este, al Facebook que los estoy poniendo en la pantalla. Este, dice, dice Pau, en mi experiencia irme a estudiar a otro campus fuera de mi estado fue una gran experiencia y pienso en esas personas que tenían ese plan. Eso ya no es posible en este momento. Sí, hay gente que tenía, pues, irse a otro estado. Conozco gente que tenía, eh, ya, pensado irse a vivir a otro país y se quedaron, pues, así, ¿no? Algunos sí se fueron, ¿no? Dice, Vero Sam, segundo día de clases virtuales y mi admiración a los niños y adolescentes por su adaptación. Yo tratando de entender cuál es mi lugar y mi lugar entre tantas modificaciones. Siempre que añore mi pasado no me permitiré vivir en mi presente, dice. ¿No? Exacto. ¿No? Este, a ver, ahora sí, tus recomendaciones de la tía Charo. Ok, mi recomendación, eh, pues, es el libro que estoy yo usando para, para mí, en mi persona, en mi experiencia personal. Lo que, eh, bueno, es este libro que se llama Los lugares que te asustan. Los lugares que te asustan. Los lugares que te asustan. Convertir el miedo en fortaleza en tiempos difíciles. La verdad es que, bueno, miedo no es exactamente la emoción que creo tener en este momento, sino resistencia al cambio. Pero, igual, me ayuda mucho. y algo que les quisiera compartir en general de, de este libro, eh, son tres cosas, básicamente. Bueno, cuatro, cuatro. Uno, cómo nos tratamos, a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos, me trato yo cuando estoy en estas experiencias, que también creo que es algo que hablamos continuamente. Ángel y yo, como, tampoco la exigencia, debería de vivirlo diferente, ¿no? Debería de estar más organizada y debería, como, tampoco el flagelarse, sino, para mí, es fundamental la autoobservación. ¿Qué me está costando trabajo? Y, bueno, tratarlo con mucha bondad, ¿no? Que es algo de lo que habla mucho Pema Chodron en este libro, acompañarme desde esa bondad, desde ese, como si fuera yo un buen maestro, ¿no? Mi propio buen maestro, y un buen maestro me va a enseñar y a la vez me va a decir, sí, Charo, es difícil organizarte con tantas cosas. Claro, claro que es difícil, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo le vas a hacer? Digo, lo estoy resumiendo porque nos queda un minuto, pero hay cosas que para mí me parecen muy atesorables en el libro. Otro, la capacidad de alegrarme. También, la mitad del libro habla mucho de la capacidad de alegrarme, no de positivarme, y uso la palabra inexistente de positivarme, con toda la intención de no echarle flores o echarle perfume al mal olor, ¿no? Sí. Sino de poder realmente notar que si estoy haciendo algo, aunque me está costando trabajo, pero lo estoy haciendo es por algo, o sea, si no, no lo hubiera hecho. Claro. Estaría haciendo otra cosa, ¿no? estaría yo, no sé, durmiendo y sin hacer nada, pero hay algo, hay una motivación en mí que me llevó a querer dar clases, a querer hacer este programa, a querer criar unos hijos, y si no me conecto con esa motivación, va a ser muy difícil que lo pueda yo reacomodar, porque entonces lo voy a ver como algo contrario a mí, como una fuerza aplastante, con la cual tengo yo que luchar, como si no fuera mi elección, y creo, como terapeuta, eso he aprendido, que algo que nos parte mucho es cuando no nos damos cuenta que yo lo estoy eligiendo y siento que soy presa del río, entonces en esta nueva normalidad, me lo imagino como en los rápidos, no sé si han hecho, no sé cómo se llama, yo lo he hecho, pero no sé cómo se llama, pero como nada más estar ahí moviendo la balsa como puedo, con la angustia y el enojo, ¿por qué el río va así de rápido? ¿Por qué está la piedra aquí enfrente? Bueno, pues no lo haríamos, pero cuando yo he ido a los rápidos y me subo a la balsa y empiezo a remar es porque algo en mí quiere disfrutar ese camino, porque si quisiera algo tranquilito pues me voy a Chapultepec o me voy a la laguna de San Baltasar y remo bonito, pero me gustan los rápidos porque son vertiginosos. Porque les pasan. Porque pasan en algo, porque tengo que hacer cosas, yo, yo, entonces el libro nos acompaña muy bien para no caer en un positivismo mentiroso o endulzador, pero sí para reconectar con esto que estoy viviendo, bueno, sí, es algo, es una condición mundial, es una condición externa, ¿desde dónde la vivo? Porque también le decía yo a mis alumnos, tomen en cuenta que estamos siendo parte de un momento histórico y que seguramente vamos a aparecer en los libros. Los alumnos y la maestra que daban clases en línea y sus dificultades y sus retos porque la historia no nos cuenta las cosas fáciles o las cosas comunes, nos cuenta momentos que tienen determinantes importantes y pues vemos, veremos cómo lo vivimos, entonces la alegría. Y otra cosa que leeré el título como tal del capítulo que dice ensancha tu mente, ¿no? que tiene mucho que ver con esto que hemos compartido, que ustedes lo han compartido, de poder abrir todo el panorama y no nada más ir como mulitas con los ojos tapados y nada más caminando en lo que hay que caminar, sino, bueno, ¿de qué está hecho todo esto? ¿Cuál es mi experiencia en este momento? ¿No? Sí, si a mi hija le está tocando un momento en el desarrollo, ¿no? Su desarrollo en este momento es muy importante la socialización. Ver a otros niños, conocer cómo otros niños conocen el mundo y ella le está tocando en línea, así le tocó. Si yo me pongo de, es que era muy importante que tuviera el espacio de la escuela, bla, bla, bla. Terrible. Bueno, está aprendiendo a socializar con estas características históricas que estamos viviendo en este momento y así, así va a ser su socialización. Hace rato sí se salió a andar en bici con un niño, cosa que nunca había hecho. Algo le está moviendo, o sea, la experiencia de la pantalla, algo la llevó a integrar en su persona. Hace rato que me dijo, voy a salir a andar con Santi, que nunca lo quería acompañar. Dije, bueno, adelante. Algo nos pasa. Algo está moviendo. Y ya. Ya tenemos que terminar mi charo. Sí. ¿Tú no quieres recomendar nada? Sí quería recomendar, pero pues es que ya se nos hizo tardísimo. Perdón. Lo vamos a poner en los links, ¿no? Ajá. En los comentarios acá. Hay un libro precioso que acabo de terminar de leer que se llama Deseo Consumido. Si pasaras un año sin comprar nada, ¿no? Sobre el consumo. Pero sobre todo porque nos tocó hacerlo casi forzado. Y este libro está escrito un poquito antes de eso. Es argentino. Dos mujeres argentinas que escribieron y dijeron durante un año no vamos a comprar nada. ¿Por qué? Pues porque así se nos ocurre. Y lo vamos a instagramear. Entonces lo van platicando y entonces estuvo sabrosito su experiencia, pero me sentí muy identificado porque durante cuatro meses pues casi no compramos nada. O sea, obviamente ellas también se proponen, bueno, vamos a comprar sí, o sea, jitomates y carne para comer, ¿no? Pero no vamos a comprar cosas, ropa, muebles, accesorios, nada. Solo van para sobrevivir. Entonces así me sentí muy identificado, me gustó muchísimo la reflexión que hacen antes de la pandemia sobre cómo consumimos. Porque sí, una de las cosas que se detuvo durante este confinamiento fue el consumo. ¿No? ¿Sale, pues? Lo vamos a escribir ahorita en los comentarios para que lo tengan porque le gusta mucho a la gente las recomendaciones que hacemos. Y bueno, nos vemos el próximo martes a la una de la tarde, 13 horas del Centro de México. Vamos a estar transmitiendo ahora, ¿cierto? Cierto. Y los miércoles una de la tarde la repetición por Ibero Radio en su portal. Mañana este programa puede volverlo a escuchar y nos vemos el próximo martes a la una. Parece que sí se conectaron. Sí, 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 sí. Vamos a seguirlo, vamos a seguir por acá. El próximo martes creo que va a ser, a menos que encontremos nuevas maneras, va a ser por YouTube. ¿Ok? Ah, es cierto. Perfecto. Gracias a todos. Que les vaya muy bonito. Bye. Terminamos pronto.